Y precisamente de más artistas, nuestra compañera Jenny, que está en el área de espectáculos aquí de la familia de Televisión Tabasqueña de Corat, tiene una entrevista que le va a gustar y le va a llamar la atención. Vamos contigo, Jenny. Amigos de este día, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes. Les mando un beso y un abrazo allá en el foro. En esta ocasión tengo la dicha, la oportunidad de entrevistar a un cantante costarricense que nos viene a impactar con su nuevo sencillo. Iván Co, bienvenido a este espacio de este día. Estamos muy emocionados de tenerte. Cuéntame, ¿cómo empezaste en la industria musical? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y pues mis padres fueron los que inculcaron en mí la música poniéndome a los dos años en clases de piano. Viste que ya después de adolescente ya querés como empezar a escribir y a plasmar tus ideas en papel. Y me quise meter en clases de canto. Y pues la verdad ahí me fui enamorando cada vez más de la música hasta el punto de grabar mi primer disco que fue en México. Entonces ahora volver a la música y estar en México, eso estoy súper contento, súper feliz. Háblanos de este sencillo, Cositas Malas, que ya tienes el video oficial en YouTube publicado y está siendo un éxito. Tiene buen ritmo, me encanta, lo acabo de escuchar e invito a todos a que vayan a YouTube a buscar Cositas Malas de Iván Co. Cuéntame, ¿cómo fue que se te ocurrió esta canción? Bueno, Cositas Malas nace después de una búsqueda exhaustiva para ver cuál era el tema ideal para el regreso de Iván Co. Entonces nace Cositas Malas. Creo que Cositas Malas es un tema bastante fiel a mi estilo, es lo que me gusta hacer, es lo que me gusta cantar. Y pues ahorita estoy en el pop urbano, yo creo que a la gente le gusta gozar en las discotecas, en todo lado, bailar. Entonces esa es la idea de la canción, aunque el tema es de desamor, pero es para cantarlo y gozarlo. Y también yo creo que nos podemos identificar con lo que dice la canción, yo creo que a todos nos ha pasado algún tema de desamor. Oye, Iván Co, ¿te has presentado en lugares ya con este nuevo sencillo? Sí, sí, sí me he presentado en varios lugares. Estoy por hacer una gira pequeña por Panamá y pues me estoy adelantando obviamente a acontecimientos, pero espero estar pronto por México en una gira presencial, haciendo un par de shows. Entonces, pues esa es la idea. Yo espero que para mediados de año estar por allá visitándolos. Oye, Iván, cuando te tomaste un break de la música, ¿qué pasó ahí? ¿Te querías identificar un poquito más en el género urbano? Antes cantabas otro género. Antes estaba por el lado pop. Yo creo que en pandemia todo el mundo, cuando estuvimos en la casa, entonces tuvimos como el tiempo como para pensar, para reorganizar nuestras vidas. Y yo dije, yo quiero darle una vuelta a la carrera de Iván Co, cambiando de género. Y me destino más al lado urbano y la verdad estoy emocionadísimo porque es un ritmo muy de nosotros, muy latino. Entonces, me encanta, me encanta el ritmo. He estado componiendo bastante con el género urbano. Entonces, creo que por el momento esa es la línea que voy a seguir. ¿Qué es lo que quieres lograr? Muy fácil que la gente se identifique con lo que canto, que lo disfruten desde los niños hasta los adultos, jóvenes, que lo disfrute todo el mundo. Y lo más importante de todo es hacer lo que a uno le gusta. Entonces, si a mí esto es lo que me apasiona y la música es lo que me apasiona y estar cantando en un escenario es lo que realmente quiero hacer, para mí es lo más importante. Y yo creo que la gente eso lo siente, eso lo nota. Y me gustaría un montón de veces que la gente se identificara con mi música, con mis canciones y con mi proyecto. Muchísimas gracias, amigos de este día. Deseo que tengan una buenísima mañana y una tardecita rica. Mi nombre es Jenny Colorado y nos vemos en la próxima entrevista. ¡Chao!